Hey, ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta ¿Cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su Social Security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco, su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!